Hola a todos, bienvenidos una semana más a The Fifth of Your Vision. Comenzamos con todas las canciones que esta semana salen de la lista. ¿Cómo estáis fans y eurovisivos? ¿Cómo estáis llevando esa recta final del verano? Nosotros para intentar hacerosla un poquito más amena, estamos aquí como cada domingo para mostrarte la lista de éxitos y eurovisivos que vosotros mismos habéis votado. Ya sabes que si no lo has hecho ya, puedes suscribirte a este canal, dale a la campanita, dale a me gusta que eso nos ayuda muchísimo y por supuesto nos puedes seguir en Instagram, en Twitter o en Spotify. La semana pasada dejamos a Blas Cantó en el número 1 con el tema americana por primera vez y mención especial para Eleni Fureira que lleva 4 semanas anclada en el número 2 viendo cómo le arrebatan el 1 una semana tras otra. Para ver si esta semana cualquiera de estas dos canciones consigue el número 1 comenzamos la escalada y como siempre nos vemos desde el 50. ¡Gracias! 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 Habemos una breve pausa para conocer todas las candidatas. Esta semana a Hengchare en Eastern. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!